Hola somos Ecepteto, acá ley, y pues nada les quiero invitar a ver el detrás de cámara de nuestro nuevo éxito Nadie apostó por nosotros, cógelo Nadie puede saber la pasión que por dentro sentimos Este amor es tan fuerte que nada podrá destruirlo 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2 y 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo vamos a complementar con algunas bailarinas Que van a estar llegando y van a hacer un show de baile Con la canción Y lo que más queremos transmitir es que la gente escuche la letra de la canción Es una letra espectacular Y la gente ahora en el mundo y en Perú más que todo En el país donde vivimos Cada vez están escuchando más la música de Carey Y para nosotros es un orgullo Y estamos muy contentos Frágil es una canción que está sonando ahora mucho en la radio Y muy contentos con el video clic que hicimos Y ahora este tema que también espero que también sea el agrado de todos los oyentes ¡Suscríbete al canal! Bueno nada Los invito a seguir a Septeto Carey en todas sus redes sociales En Youtube Lo buscan como Septeto Carey en nuestro canal Los invito a que se inscriban Porque pronto va a salir este video hermoso que se llama así Nadie apostó por nosotros Los invito a que entren al Facebook Se inscriban en el fanpage Como Septeto Carey En Instagram También nos pueden seguir Nadie puede saber la pasión que por dentro sentimos Este amor es tan fuerte que nada podrá destruirlo Nadie apostó por nosotros Por eso tú y yo ganamos Nadie apostó por nosotros Cuánta gente juró que lo nuestro duraba muy poco Y que no llegaría de un verano al otro Que se mueran de un villano al otro Que somos un cabelote Cuidado en la calle Que se mueran de un villano al otro Voltea guitarra, voltea A ver, a ver, a ver A ver Nadie apostó por nosotros Cuánta gente juró que lo nuestro duraba muy poco Y que no llegaría de un verano al otro Que se mueran de un villano al otro Que se mueran de un villano al otro Que nos seguiremos juntos hasta el fin Nadie puede saber la pasión que por dentro caminando Tomándose la mano Y también enamorando a todos de amor Tú y yo Nadie apostó por nosotros Por eso tú y yo ganamos Hola, ¿qué tal? Nos queremos invitar a seguir la nueva página de YouTube Es el Teto Acareí Para que sigan su nuevo videoclip Que ya está por salir Nadie apostó por nosotros Donde nosotras vamos a estar participando Somos del taller Reina de un villano al otro Reina de un villano al otro Reina de un villano al otro Y tú y yo Caminando Tomados en la mano Tan enamorados Locos de amor Tú y yo Acarei Otra vez Ahora es cuando es Que rico ¡Qué rico!